Música Arriba Santa Rita Música Música Ya te he dicho que en la casa Chirrióna, chirrión, no, no, no No me vengas a llorar, que no te quiero Chirrión, ya te he dicho que en la casa Chirrión, chirrión, no, no, no No me vengas a llorar, que no te quiero Chirrión, no, no, no ¡Esa gente asombró! ¡Saludos, muchachos! ¡Saludos, muchachos! ¡Santa Rita! ¡Saludos, muchachos! ¡Saludos, muchachos! ¡Saludos, muchachos! ¡Saludos, muchachos! ¡Saludos, muchachos! ¡Saludos, muchachos! ¡Con él! ¡Llegó! ¡Vamos a ver! ¡Déjame se la temen en la tarola, por favor! ¡Mándame al quinceñero para acá! ¡Mándame al quinceñero para acá, por favor! ¡Déjame a ver! ¡Ahí se quédense la hotel y ya gano! ¡Eh! ¡Déjame, mi hijo! ¡Esto es suyo? ¡Esto es por su regalo, Ana! ¡Déjame un besito, hijo! es el más jovencito y el virgen es un regalo bonito no está usado chinguito 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 mira que chulada de fiesta amigo estamos los que tenemos que estar en esta única fiesta y desde Santa Rica es el CRD General CRD General CRD General así está la chulada por ahí de la juventud en esta bonita noche la música de Bandelterre mandando saludos especiales a la página de la voz Jerez que estamos en vivo el saludo muy especial ¡Existencia un grito! ¿Qué desmarre estamos haciendo esta noche Marquitos? como de que no Bandelterre está presente compañero y vamos a continuar con más temas tienes algo más pendiente comparen fíjate que tenemos canciones por aquí en este lado nuestro amigazo por acá la comprasemos con mucho gusto y la salida Rocío comparen de los buenos corridos para ellos suéltemelo a la salida Rocío los caballos que corrieron SR de Jerez ánimo comparence el 19 de marzo presente lo tengo yo el caballo de los pobres el Santa Rita corrió de los sueños que corrieron no eran grandes que eran chicos el rocillo de los pobres y el alasado de los ricos entre los ricos entre los ricos con el gasto de dinero a que sobran 7 mil pesos al alasado de los ricos a que sobran a que sobran y a que sobran en la salida Rocío los bebés y la salida Rocío por aquí y la salida Rocío y el alasado de los ricos y la salida Rocío y la salida Rocío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chéves muchachos! ¡Estos son los celos al viento! ¡Arriba Santa! ¡Arriba Santa! ¡Arriba Santa! ¡Arriba Santa! ¡Arriba Santa! Conciencia por el sol y el cual es el fe, aquí en un día que pasó Y aquí en los cielos del viento, se trae misión con el fe, que en el de tu corazón Y aquí en los cielos del agua, porque arrastra en tu cuerpo, es el mismo fracón ¡Ay, nojitos! Y aquí en los cielos del viento, se trae misión con el fe, que en el de tu corazón La sábana que trabas desde el colchón de tu mano, aunque se ha salido En los sueños atrevidos, los dos ojos aducinos, porque derroche el amor Y aquí en los cielos del viento, se trae misión con el fe, que en el de tu corazón Y aquí en los cielos del viento, se trae misión con el fe, que en el de tu corazón Y aquí en los cielos del viento, se trae misión con el fe, que en el de tu corazón Y aquí en los cielos del viento, se trae misión con el fe, que en el de tu corazón y tan cariño una cena no puedo darte puedo llevarte vente conmigo encima de un aguacate morena y un aritá detrás conmigo me ha sobrado el arbolito que buen testigo que buen martírio ella me robó el cariño en una tarde en un domingo volaron los navidades allá muy lejos por la calzada andaban los animales tras de una joya que le gustaba morena y un aritá me despido vente conmigo vente conmigo y si te vives conmigo serás la joya del cariño el chile río un momentito amigos y amigas vamos a continuar con música en esta noche para que sigan bailando las que están sentadas y salvando a nuestra despejada a su bonita familia la gente que viene por allá de los ángeles de la victoria y a todas las muchachas bonitas de jerez de catecas y santa rita con padre marcos a la familia martínez a los hernantes para la extensión para toda la gente de santa rita y santa rita y santa rita muchachos peligrosa peligrosa y santa rita y santa rita en tu cuerpo como mariposa peligrosa peligrosa ven conmigo peligrosa ven yo quiero bailar contigo peligrosa ven peligrosa ven conmigo peligrosa ven yo quiero bailar contigo a buncha ¡Ale a los vadi the que se perbra ven conmigo b Hacemos tan José A tu cuerpo, como mariposa Pregúzate, pregúzate conmigo Pregúzate, pente, yo quiero bailar contigo Pregúzate, pregúzate conmigo Pregúzate, pente, yo quiero bailar contigo ¡Soy, soy, soy, soy! ¡Soy, soy, soy, soy! Ya se le metió el diablo Se le acaba de meter el diablo a esa mujer ¡Adiós! ¡Sol, sol, 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 sol! No sabe, no sabe conmigo No sabe, no sabe, no sabe, no, 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 no. ¡Sol, sol, sol! Será todo un éxito este video Se le acaba de meter al Chambuco a esta muchacha que estamos grabando esta noche, compadre ¡No, hombre, qué chugada que están divirtiendo! ¡Me da mucho gusto! Aquí estamos en Santarrita, Crescacatecas Muchas gracias muchachos, nosotros nos vemos Como la división más, soy Arrolfo Barrios ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Pero que nos vemos por ahí! ¡Aquí está la quinceañera! ¡Ahorita te vamos a hacer otro regalo por aquí por parte de Bandelterre! ¡Mientras tanto, vamos a continuar complaciendo a todos tus amistades, a toda tu bonita familia, a toda tu bonita gente que te acompañe en esta noche! ¡Saludándolos de antemano, con todo gusto y celebrando los 18 años de directora musical de Bandelterre! Este mes que pasó, el mes de junio, celebrando los 18 años, compadre Marquitos ¡Y los que faltan con el favor de Dios, compadre Marquitos! ¡Vamos a continuar con más temas que están pendientes viejo! ¡Efectivamente Marquitos! ¡Más temita! ¡Nos están pidiendo a corridos! ¡Vamos a estar con mucho gusto en esta noche compadre! ¡Cómo no! ¡Aquí vamos! ¡Nos despedimos! ¡Muy buenas noches! ¡Estamos en Santarrita! ¡Como no le complacemos por ahí los temas que nos están pidiendo en esta noche también! ¿Cuál es la? ¡El dinero! ¡El dinero! ¡Muchas gracias! ¡Por que ya te emiten a las grabaciones de Bandelterre! ¡Bueno! ¡A ver si están pisqueando! ¡Quieren que le tomen un trago fuerte a la cerveza o a la tequila! ¡Al vasito diabolo que están pisqueando! ¡Con Bajares Sánchez! ¡Con Bajares Sánchez! ¡H говорís! ¡Gracias! Con el pasar de los meses, el otro vio la escuridad, se empezó a poner nervioso, aunque su dueño era en la ruina, no sabía que aquel potrillo del pobre lo sacaría. ¡Gracias! 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 Aquele que tiró al potillo, un día lo reconoció, quería comprar a su dueño, hasta su rancho ofreció, aunque vean el mes, no se lo vengo señor. La conestante me despedó Yo quiso ser ingeniero Ahora tengo muchas piedras Porque triunfo salió por no Yo estaba tirado con él Pero no nos hizo el sueño Gracias, muchas Tenemos un tema rancherito titulado también La pinta linda y como no complacerlo Nos vemos en una demisión más aquí en Santa Rita Que nos ha invitado a hacer una fecha más por aquí En este año difícil pero contento de estarles acompañando Si llaman a Plata Linda, Betito Suéltame a la Santa Rita de que queréis complacer de esta noche ¡Ánimo! 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 ... que los que tengan sus motos o sus carros estorbando aquí un brindito si puedan pasar a moverlos por que ocupa cediendo urgencia así que amigasos vamos a checar por ahí nuestros automóviles nuestras motos para dar chance de que salgan las personas que ya si quieren ir en esta noche y continuamos con el chinito marquitos es el t Politics ¡Vamos instrumentales para ustedes y sí! ¡Vamos! 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 Ahí subes el tema instrumental titulado El Chinito y vamos a continuar con un tema que nos ha funcionado últimamente bien sabroso compá. Este temita que tiene más de 2 millones de reproducciones en Spotify, se los he encargado muchísimo, compadre, se llama El Dinero Mejó.